Yo tengo un diablo en mí En la mitad estoy yo Lucha, estoy condenado Costa, rico al pecado Sueña, mil ilusiones Viven con tentaciones Lucha, estoy llevado Costa, rico al pecado Sueña, con tentaciones Yo tengo un diablo en mí En la mitad estoy yo El ángel fuera de sí En la mitad estoy yo Rafael, ¿tomas a Camila como tu legítima esposa hasta que la muerte lo separe? Sí, la tomo ¿Y tú, Camila, tomas a Rafael como tu legítimo esposo hasta que la muerte lo separe? Sí, la tomo Entonces, por la autoridad del Dios Todopoderoso, los declaro marido y mujer para siempre Felicitaciones Felicitaciones Se ven tan tiernos Tú, una pareja divina Buenos días, Serafín ¡Luzbella! Espero no haber llegado tarde ¿Dónde es la rumba? No, pero es que aquí no hay ninguna rumba Esto es un matrimonio ¿Por eso? Oiga, ¿pero qué es este sacrilegio? Usted no puede estar aquí ¿Y por qué no? Pues porque las iglesias son las casas de Dios y usted es un demonio Un momentico, Serafín Poco a poco, yo no soy ningún demonio ¿Ah, no? No, soy una demonia Que es distinto Muy distinto Pero si eso es igual Pues no, existen ciertas diferencias Yo que usted tomaría unas clasecitas de educación sexual Un ángel tiene derecho a ser inocente Pero no ignorante No sea irrespetuosa, Luzbella Si aquí no hay nada que respetar Este matrimonio es una farsa, un escándalo Mire, Camila está como un poquitico pasadita de kilos ¿O no? La novia tiene trece semanas de embarazo Y por lo tanto, yo tengo derecho a entrar a la iglesia Y sentarme en la primera fila si me da la gana Salud Los matrimonios modernos no duran, Serafín Estas parejas tienen demasiada prisa Pasan la luna de miel antes de la ura Y claro, entrando a la iglesia ya se están separando Pues yo los veo muy juntos De él es tiempo, Serafín Para los humanos todo es asunto de tiempo Ay, mamá, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se te ocurre tomarte una foto así? ¿No ves que se te está anotando todo? ¿Pues qué quieres que haga? ¿Que me haga la cirugía plástica o qué? No seas insolente Qué dolor, mi hijo Qué dolor es que me está dando Este es el día más desdichado de mi vida Pero mamá, si esto es un matrimonio, no un entierro Pero este es el colmo, mamá No hemos acabado de salir de la iglesia y ya me estás aconsejando separarme Lo hago por tu felicidad Si cometiste una equivocación, no tienes por qué pagar por ella el resto de la vida Yo no cometí ninguna equivocación, mamá Eres la única que no se da cuenta Porque es evidente ¿Todavía los ven muy juntos? Mire, Camila y Rafa se aman Y eso es lo único que importa Ese matrimonio va a durar toda la vida ¿Quiere apostar? No me diga que le da miedo, Serafín ¿Será que esas plumas son gallina? ¡No, papá! Mire, yo a usted no le tengo miedo Si quiere apostar, pues apostamos Eso ya lo discutimos un montón de veces, mamá El embarazo de Camila es una ventaja El niño va a llegar primero, míralo de ese modo Además, yo amo a Camila y voy a ser muy feliz con ella Muy bien, Rafael Pero que conste, aquí mismo en la iglesia Le estoy diciendo por última vez Esa niña no le conviene, no es para usted Y este matrimonio va a ser una desgracia para todos Muy bien Yo digo que se separan y usted que no Pero le quiero advertir Esto es sin milagros, Serafín Estas son apuestas sin trampas ¡Perfecto! ¡Sin trampas! Usted va a perder, Serafín Vuelvo y le repito La separación de este matrimonio es una simple cuestión de tiempo Solo una cuestión de tiempo Solo una cuestión de tiempo Solo una cuestión de tiempo Pero si don Rafael y usted está cumpliendo años de casado Soy niña Camila Les voy a preparar una comida bien especial No, 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 no Nada de comidas especiales, Minerva Este aniversario no lo vamos a celebrar ¿Y por qué no? Porque, porque no quiero que la niña haga preguntas incómodas Cuando Adriana del Pilar sea un poquito más grande y entienda mejor las cosas Pues ahí sí podrá saber en qué condiciones se casó su mamá Por lo pronto no quiero ni siquiera que sepa la fecha del matrimonio Ay, pues yo no entiendo Yo tampoco ¿Por qué no puedo saber en qué fecha te casaste? Esa es una excelente pregunta, Pilarica Me demoré un poco, pero al fin llegó la hora de ganar mi apuesta No me vas a contestar, mamá ¿Contestarte qué, mi amor? ¿Qué tiene de malo que cumpla seis años de casada? ¿De malo? Pues nada ¿Qué puede tener de malo un aniversario de matrimonio? Yo pregunté primero Niña Pilarica, un aniversario no tiene nada de malo Un aniversario pasa aún en las mejores familias Ay, yo mejor me voy con mis bolsas para otro lado Ay, pero qué muchacha tan descuidada Eso fue trampa, Luzbella Usted se aprovechó de que ellas no la ven para hacer un maleficio Mamá, ¿quieres que te ayude o me contestas primero? Ya te contesto Váyase para la cocina y déjeme sola con la niña a ver si la entretengo Y deja la pregunta de ella Pilarica, tu mamá te está ocultando algo Eso del matrimonio debe ser algo muy importante Sigue preguntando ¿Por qué no puedo saber en qué fecha te casaste? Ay, aquí traje este canasto para recoger las cosas ¿Qué situación tan complicada o no, Camila? Pilarica no va a descansar hasta que sepa que te casaste embarazada Luzbella ¿Es la verdad o no? ¿Camila se casó embarazada? ¿Crees que ese pollo se paga? Yo no tengo mucha experiencia Pero algo me dice que los pollos muertos no dicen ni pío ¡Bravo, Pilarica! Así se tratan los papás Sin compasión No diga barbaridades, Luzbella Y tú, Camila, no te quedes ahí parada en silencio Mira que Pilarica va a perder la confianza en su madre ¡Haz algo! Voy por un libro de recetas a la cocina Pero ya vuelvo Bueno, me parece que la primera parte de mi plan ha terminado ¿Y usted qué va a hacer, Luzbella? Irme ¿Pero para dónde? Adivine Aquí va a haber un desastre ¿Por qué a los grandes les cuesta tanto trabajo decir la verdad? Pero no se preocupe tanto, Serafín Es solamente una simple apuesta Pero se demoró mucho en aparecer, mijita Ocho años son ocho años Ocho años no son nada en comparación con la eternidad Además, he tenido mucho trabajo Separar a Lady Di y al Príncipe Carlos no fue nada fácil Eso me demoró un poco No me diga que usted fue la que... Eso Para no hablarle de otras parejas ilustres Por ejemplo Carlos Vives y la Niña Mencha, ya Patricia Hércole, Miguel Baroni, ya Como puede ver, mi lista de clientes es demasiado larga Tengo mucho trabajo Y luego de Rafael y Camila siguen César Gaviria y Ana Milena ¿Qué pasó? ¿Se le comieron la lengua a los ratones? No me toque, diabla Rafa y Cami no se van a separar jamás ¿Me oyó? Eso está por verse Vamos a ver la crisis que se arma en este hogar Cuando Pilarica sepa que su mamá se casó embarazada ¿A qué hora llega tu papá? No debe demorar Entonces lo espero ¿Qué estás haciendo? Una investigación Septiembre 29 de 1985 87, 88 Ay, Dios mío, ¿por qué seré tan mala para las matemáticas? ¿Qué quieres saber? Mira, si mis papás se casaron en septiembre 29 de 1985 ¿Cuántos años de casados tienen? Uy, un montón ¿Cuántos? Pues no sé, tendría que hacer la cuenta Mira Frigo, ¿por qué desbarataste el portarretratos? ¿Ah? Pues, la verdad es que... No vayas a decir la verdad, Frigo La verdad es que no le gusta a nadie de esta casa ¿Qué pasó? Ay, Dios ¿Dónde se metió Rafael? ¿Dónde está? Pero si se trata de una pregunta de aritmética elemental, Pilarica Mi mamá no supo la respuesta Bueno, pero yo sí Mira, por ejemplo Si tuviste un accidente en 1985 Este año se cumplirían exactamente... Un momento, un momento Antes de contestarle a Pilarica Piensa dos veces, Rafael Esa pregunta no es tan inocente como parece ¿Qué pasa? Nada, es que de pronto me pareció como... Como escuchar algo Miércoles ¿Volviste a abrir algo? No Esta vez vi Mira Tenemos visita Ay, niña Camila No se afane tanto Minerva Pero tengo razones para preocuparme ¿Se imagina lo que va a decir la niña cuando se entere que su mamá se casó embarazada? Ay, mire, niña En mi humilde opinión Usted está exagerando Yo creo que a la niña Pilarica ya se le olvidó el tema A mí no se me olvida una ¿Qué pasa? Nada, mamá Estábamos cocinando Eso sí no te lo puedo creer Porque tú no sabes cocinar Como nunca quisiste aprender Ay, no empecemos, mamá ¿Preferiste estudiar medicina? Ahora vas a tener que imaginarte que ese pollo es un paciente Desprésalo y después le cobras ¡Mamá! Bueno, está bien, no digo más Hace tiempo sé que la verdad no es bienvenida en esta casa El oso tiene toda la razón, abuelita En esta casa todos dicen mentiras ¿Por qué dice eso la niña? No le prestes atención, mamá La niña ha estado un poco inquieta en estos días ¿Y por qué? Porque es que nadie me quiere decir Hace cuánto se casaron mi papá y mi mamá Voy a ir a hablar con mi papá Adriana del Pilar Adriana del Pilar En vez de estar haciendo tantas preguntas Deberías preocuparte más por tu oseo personal Mira estas manos tan sucias ¡Qué horror! No me cambies de tema, abuelita Vamos a lavarme las manos ¿Tú también las tienes sucias? ¿Pero a esta niña qué le está pasando? Ay, lo que es la herencia, ¿no? Tan mal educada como el papá Veo que insiste en desacreditarme delante de mi hija, doña Clemencia Eso no está nada bien Aquí en esta casa hay muchas cosas que no están bien Venga conmigo ¿Pero qué pasa? No sé Lo que tengo que decirle a Rafael es algo muy delicado Entonces empiece por soltarme, doña Clemencia Ay, ¿yo qué estaba haciendo? Ay, esta situación me tiene enloquecida ¿Pero cuál situación? La de esta casa Usted sabe, Rafael, que las cosas que empiezan con el pie izquierdo nunca marchan bien Ay, ¿cómo le explicará? Usted sabe que los niños crecen Y cuando los niños crecen, son curiosos Y entre más crecen, más curiosos son Y... Y... ¿Y qué? No sé cómo explicarle Adriana del Pilar me está haciendo preguntas Unas preguntas... ¿Cómo le dijera? Unas preguntas muy comprometedoras Ajá ¿Me entendió? No Entonces, ¿por qué me dice que ajá? Ajá, porque ajá es una manera de decirle que le estoy siguiendo la conversación Pero no me entendió Ya le dije que no No, usted me dijo que ajá Esa conversación no avanza Doña Clemencia es una mojigata y va a ser incapaz de plantearle el tema a Rafael Doña Clemencia, vaya al punto ¿Cómo quiere que Rafael la entienda si usted no le habla claro? Le estoy hablando tan claro como puedo Doña Clemencia, déjese de tanto melindre Si todos sabemos perfectamente que usted es una bruja ¿Qué dijo? ¿Y quiere que se lo repita? Sería capaz Pero claro, doña Clemencia Mire, primero estábamos aquí Entonces yo le dije que me soltara el brazo Luego le pregunté cuál situación Y más tarde le dije ¿Y qué? Acto seguido Que ajá Y luego le dije que no le entendía nada Porque es que esa es la verdad, doña Clemencia No le entiendo absolutamente nada Yo tampoco entiendo ¿Por qué le meten tanto misterio en un aniversario? No sé Pero cada vez que pregunto cuándo se casan mi papá y mi mamá Todos se ponen nerviosos Como si les diera pena de algo ¿Será que les da pena ser tan viejitos? Ahora sí entendiste, mi amor Pues a ti sí, Cami Pero es que doña Demencia me tenía muy confundido Clemencia Mi mamá se llama Clemencia ¿Bueno? Ok, Clemencia O violencia O demencia El nombre es lo de menos El caso es que vas a tener que hablar con Pilarica Sobre absolutamente todo Camila, Rafa se está lavando las manos ¿Y por qué tengo que ser yo? Bueno, porque esto es un asunto de mujeres ¿Y cómo por qué? Porque las mujeres son las que ven telenovelas Y esto parece una telenovela Los hombres solo sabemos de trabajar Esa Rafa, sí me gustan los hombres Machos Maestra, a ver Si tus papás se casaron hace ocho años ¿Qué estás haciendo, Frigo? Guarda esos dedos ¿Qué estás sumando? Tú tienes siete años ¿Cómo supiste eso? Y te puedo decir otra cosa No, no sigas haciendo esas cuentas, Frigo Mayo, tú naciste en mayo de 1986 Ay, sí, te equivocaste Yo nací en diciembre de 1985 ¿En diciembre del 85? Dios mío, aquí vamos a necesitar un milagro Ni de milagro, tú no vas a ir a ningún partido de béisbol Pero, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? No me vas a dejar sola en esta situación tan... Tan, tan... ¿Tan embarazosa? Ay, no, Rafa, mi amor Chistes bobos no, mi vida Una situación seria que tenemos que afrontar los dos, oye ¿Te imaginas lo que va a decir Adrián y el Pilar cuando se entere que su mamá se casó embarazada? ¿Será que te echa de la casa? Es la verdad, Cami Es que estás actuando como si tuvieras miedo de Pilarica Y ella es tan solo una niña Tú eres su mamá Una mamá que le ha dado un pésimo ejemplo ¡Lucha! ¡Cosa! Créeme, Pilarica Tú no pudiste cumplir años en diciembre del año pasado ¿Por qué no? Bueno Es algo difícil de explicar Las matemáticas mágicas son para mayores de edad No sigas, por favor Mejor cállate, Frigo, y no la embarres más ¿Será que...? ¡No! ¿Será que quién? No, nada, nada Frigo ¿Qué? Tú no vas a decir mentiras ¿Y yo? No te hagas el bobo Tú descubriste algo Sí, descubrí que tengo partido Permiso Eso, ya era hora, vete No tienes por qué irte, Frigo Yo ya sé qué es lo que me están ocultando ¿Sí? ¿Sí? Sí Sólo hay una explicación ¿Cuál? Soy adoptada ¿Qué voy a hacer, Frigo? Mis papás no son mis papás Esto tenía que suceder tarde o temprano Por más que uno corra, los pecados de juventud siempre lo alcanzan Yo no soy ninguna pecadora, doña Charito Qué pena con usted Vamos a ver qué opina Pilarica cuando le cuente la verdad ¿Usted va a hablar con Adriana del Pilar? Pero claro, yo a esto no le veo otra solución Y si aquí nadie se atreve a coger al toro por los cuernos, yo sí Discúlpeme, pero no me parece usted la persona más indicada para hablar con mi hija de ese tema ¿Y quiénes serán mis papás? No digas bobadas, Pilarica Tus papás son Camila y Rafael Menos mal que tú sabes quién es tu mamá Soy yo Y las mamás nunca abandonan a sus hijas Ay, Dios mío Dios mío Esto de ser el ángel de la guarda de una familia de locos Es un trabajo muy duro Pilarica, mi amor Pero ¿y tú para dónde vas? Chiquita, pero si tú no estás en el ambiente de la casa ¡Pilarica! ¡Pilarica! Por ahí no me caben las alas ¡Pilarica! Rafa, tú no te puedes dejar dominar por Camila Tú eres un varón Rafael, tú no vas para ninguna parte ¿Ah, no? No, no me vas a dejar sola en esta situación Y te lo digo, que si tú vas a ese partido de béisbol ¡Se acaba el matrimonio ya! Pues que se acabe Creo que acabo de ganar mi apuesta A ver quién sigue César y Ana Milena Voy a vivir en el Palacio de Nariño ¡Lucha! Estoy condenado ¡Gosta! Gloria en lo alto del cielo Rafael, te lo advierto de una vez Si tú llegas a poner un pie al otro lado de esa puerta ¡No me importa y se acaba el matrimonio ya! Vete de una vez, hombre No vaciles más Perdón Hay algo que ustedes deberían saber ¿Qué pasó? Les tengo dos noticias Una mala y otra buena, supongo Eh, no Una mala y otra peor ¿Cuál quieren escuchar primero? Yo quiero salir Permiso, señoras ¿Señoras? Acabo de descubrir que ustedes no son parte de mi familia Y me voy de esta casa ¡Ah! Esta niña se chifló ¡Todos están chiflados en esta casa! ¡Dios mío! Sí, viste, mi amor ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé Vamos a ir a ese partido de béisbol ¿Qué? ¡Rafael! ¡Este hombre es una bestia! Frigo, vete para el parque y diles que ya voy para allá Por hecho, que ya vamos Porque tú vas a ir ¿Yo? Sí, y Pilarita también ¿Qué? Claro, vamos a llevar a la niña al partido Y ahí entre carrera y carrera vamos a... Vamos a hablar con ella ¿Y qué le vamos a decir? Pues la verdad ¡Un momentico! ¡Rafael, ¿en qué momento se te ocurrió esa idea tan estúpida?! ¿Acaso usted es la única que puede dar consejos? ¡Claro! Tenía que ser este sapo con alas ¡Cruac, cruac! ¿Y esto era todo? Pues... ¿Sí? ¿Y por qué no me han dicho antes? Porque pensábamos que estabas muy pequeñita para entender Soy una niña, mamá Pero no soy ninguna boba A mí me parece que esto no tiene nada de malo Los finales felices me encantan No sea tan cursi Además, esto no ha terminado todavía ¿Entonces yo estoy aquí adentro? Ajá Sí Y yo te puse ahí Rafael Pero es la verdad, ¿o no? Y la verdad hay que decirla ¡Ya vuelvo! ¿Para dónde vas? A decir la verdad, por supuesto ¡Miren, miren, miren! ¡Ay, no, Rafael! Les apuesto que ninguno de ustedes fue al matrimonio de su mamá Y hablando de apuestas La nuestra no ha terminado todavía Yo tengo un diablo en mí Gloria en lo alto del cielo Para el infierno pasión Arriba amores de hielo Abajo la tentación